... ...le vamos a mostrar las imágenes que se han registrado en Mapiri, un derrumbe, derrumbe de un talud. Así es, vea usted por favor, estas imágenes corresponden al momento de este derrumbe. Al menos tres personas se encontraban realizando trabajo cerca a un centro minero en el municipio de Mapiri. Se sabe que el remojo de la tierra habría ocasionado que este enorme bloque de tierra caiga y se desprenda. Ahora, oficialmente se ha confirmado la desaparición de una persona, pero no se sabe si hay sobrevivientes. Y precisamente nosotros queremos ampliar esta información y el alcalde de ese municipio nos estará confirmando cuántas personas están desaparecidas, cuáles han sido las causas, los trabajos y todo lo que se está realizando en la zona. Para conocer más detalles sobre este hecho trágico, porque no conocemos en realidad si han habido vidas humanas que se han perdido, esperemos que no. Estamos en contacto con el alcalde precisamente de Mapiri, Alfredo Apasa. Alcalde, buenas noches. Todos estamos en incertidumbre después de ver que este talud sea derrumbado y en particular que las imágenes muestran, alcalde, que hay mucha gente que se lanzó al río y comenzó a nadar. Usted tiene el informe final. Buenas noches, hermano periodista. Sí, a primera instancia hemos tenido un informe, ¿no? Bueno, se ha estado viendo, han ido al rescate y bueno, gracias a Dios no hay ni un desaparecido, no hay ni un muerto. Las personas que estaban en ese trabajo realizando un tipo de barranquilla para el sustento de sus familias, más bien, gracias a Dios no ha pasado nada. Han podido lanzarse al río, a la poza. Bueno, han sido pues ahí, han tenido que usar los brazos para nadar. No ha habido, hermano periodista, ningún muerto, ningún desaparecido. Eso quisiera aclarar. Solo hay daños materiales, pedidas, herramientas de trabajo. Eso es lo único que ha podido pasar, hermano. Alcalde, es un lugar netamente minero donde la gente se aglutina precisamente para ese trabajo. Sí, exactamente, hermano. Bueno, Mapiri es un centro minero y la gente vive de la minería. La barranquilla también. Por ese momento estaban haciendo los hermanos, buscando, ¿no?, cómo sobrevivir también. Estaban en la barranquilla. Bueno, ha pasado esto. Pero, más bien, les ha dado tiempo para que puedan saltar, meterse a la poza, ¿no? Entonces, no hay ninguna pérdida humana. Simplemente, como les reitero, son materiales lo que han perdido. Alcalde, ¿cuántas personas estaban trabajando en el lugar? Tenemos información de tres personas, no más, hermano periodista. Tres y las tres han podido salir, como han podido, ¿no? O sea, las al río, han aglado y a nuestra barranquilla. Solo, como les digo, ha habido, pero, bastante personas que han visto y han podido captar estas filmaciones. Y, de inmediato, se ha podido informar a la policía, los concejales que estaban presentes todavía trabajando allá en el municipio, han podido informar a la policía y se han movilizado inmediatamente, donde ya han dado el último informe que no había, simplemente eran las tres personas que estaban en el trabajo. Alcalde, una consulta. Muy buenas noches. Deriz Quiroga los saluda. Alcalde Apaza, coméntenos, por favor, si estos hechos son recurrentes, más en la época de lluvias, ¿se realizan trabajos de estabilización en esta zona? Sí, sí, hermana periodista, hemos tenido, gracias, el anteaño pasado, el año pasado. Bueno, bien, este año no hemos sufrido, ¿no? Cuando entran las diadas, les sorprende a las personas. Hemos tenido pérdidas de maquinarias. Desde el año pasado tenemos dos desaparecidos que no se ha podido sacar. Están enterrados bajo bastante tierra, ¿no? Entonces, ha pasado muchas de esas cosas, ¿no? No, ahora, este año no tenemos ninguna desgracia, ni una pérdida humana con ese tipo de problemas. Alcalde, ¿qué se está haciendo? Después de la experiencia que se ha vivido el año pasado, usted lo acaba de contar, lo que hoy hemos podido observar para prevenir que se continúe con este tipo de derrumbes, además de que se ha visto que esos taludes ya en realidad en la parte posterior están totalmente húmedos. Sí, ya con tanto trabajo que se ha realizado, ya diferentes cosas, ya hay bastante filtración, ¿no? Entonces, no se puede ya asegurar como cuando se inician las primeras cosas de trabajo, todavía son sólidas la arena. Pero cuando ya se trabaja bastante esposas y es muy débil, entonces tienen que estar ya precaviendo, ¿no? Pues yo creo que este año han sido muy precavidos los hermanos que trabajan en la orilla del río. Ya en la primera seada todos creo que van a sacar sus máquinas, han paralizado ya. Antes ya en octubre ya las minerías se han parado, ¿no? Entonces, se ha evitado todo eso. Entonces, ahora yo creo que se va a iniciar entre marzo a abrir los trabajos también mineros en lo que es en la orilla del río. Perfecto. Queremos agradecer al alcalde Alfredo Apasa, alcalde del municipio de Mapiri, donde ha ocurrido este derrumbe. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por la entrevista. Buenas noches. Gracias a usted, alcalde. Sobre todo por ayudarnos a aclarar que no hay personas desaparecidas. Se temía, se hablaba de tres personas. Habrían estado debajo del talud, pero es la buena noticia. Así es. Hay que realizar todavía... La prevención. Exactamente. La prevención y trabajo sobre todo de estabilización de esta zona, porque, como escuchábamos, son muy recurrentes por el desborde de ríos y las lluvias que se registran. Hoy recibimos una buena noticia. La próxima tal vez no sea igual. Se tiene que trabajar en prevención.